Con muchas expectativas, con ganas de aprender, conectarse, establecer qué es lo que está pasando en términos de marketing, comunicación, publicidad. Y hoy realmente Mike nos inspiró a todos, hablando del futuro, de sus ideas maravillosas, realmente estamos muy motivados, he visto que la gente está conectada y más que nada con ganas de aprender y desaprender. Hay pocos eventos en Ecuador y no quiero ser peyorativo contra estos eventos, pero hay pocos eventos en Ecuador donde traen la calidad de parrilla, me refiero a speakers, que trae Reinvention. Y es una oportunidad única, si pueden estar en Nueva York, en Chicago, en Japón, en Sao Paulo, pueden estar aquí en Guayaquil en Reinvention. Es una oportunidad única en Ecuador para ver la calidad de los speakers que trae Reinvention.